Hablemos de nuestros santos. San Vicente de Paul, 27 de septiembre. San Vicente nació en Francia en 1580. Su niñez la pasó en el campo ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas. Desde muy pequeño era sumamente generoso en ayudar a los pobres. Sus padres lo enviaron a estudiar con los franciscanos y luego en la Universidad de Toulouse y a los 20 años, en 1600, fue ordenado sacerdote. Desea San Vicente que al principio de su sacerdocio lo único que le interesaba era hacer una carrera brillante, pero Dios lo purificó con tres sufrimientos muy fuertes. Su primer sufrimiento fue el cautiverio. Viajando por el mar cayó en manos de unos piratas turcos, los cuales lo llevaron como esclavo a Túnez, donde estuvo a los años 1605, 1606 y 1607 en continuos sufrimientos. En su segundo sufrimiento logró huir del cautiverio y llegar a Francia. Allí se hospedó en la casa de un amigo, pero a este se le perdieron 400 monedas de plata y le echó la culpa a Vicente y por meses estuvo acusándolo de ladrón ante todos los que encontraba. El santo se callaba y solamente respondía, Dios sabe que yo no fui el que robó ese dinero. A los seis meses apareció el verdadero ladrón y se supo toda la verdad. San Vicente al narrar más tarde este caso a sus discípulos les decía, es muy provechoso tener paciencia, saber callar y dejar a Dios que tome nuestra defensa. Su tercer sufrimiento fue una terrible tentación contra la fe, que aceptó para lograr que Dios librara esa tentación a un amigo suyo. Este lo hizo sufrir hasta lo indecible y fue para su alma la noche oscura. A los 30 años escribe a su madre contándole que amargado por los desengaños humanos, piensa pasar el resto de su vida retirado en una humilde ermita. Cae a los pies de un crucifijo, consagra su vida totalmente a la caridad para con los necesitados, hace juramento de dedicar toda su vida a socorrer a los necesitados. San Vicente contaba a sus discípulos, tres veces hablé cuando estaba de mal genio y con ira, y las tres veces dije barbaridades. Por eso cuando le ofendían permanecía siempre callado, en silencio como Jesús en su santísima pasión. San Vicente descubrió con horror que la gente ignoraba totalmente la religión. Consiguió un grupo de sacerdotes amigos y empezó a predicar. La gente acudía por centenares a escuchar los sermones, se confesaban y enmendaban su vida. De ahí le vino la idea de fundar su comunidad de padres vicentinos, que se dedican a instruir y ayudar a la gente más necesitada. Fundó casas en todas partes a donde llegaba, unos grupos de caridad para ayudar e instruir a la gente más pobre, pero se dio cuenta de que para dirigir estas obras necesitaba más religiosas que le ayudaran. Y habiendo encontrado una mujer especialmente dotada de cualidades para estas obras de caridad, Santa Lucía de Marillac, con ella fundó a las Hermanas Vicentinas, que son ahora la comunidad femenina más numerosa que existe en el mundo. San Vicente poseía una gran cualidad para lograr que la gente rica le diera limosna para los pobres. Reunía a las señoras más adineradas de París y les hablaba con tanta convicción acerca de la necesidad de ayudar a quienes estaban en la miseria que ellas daban cuanto dinero encontraban a la mano. Fundó varios hospitales y asilos para huérfanos. Recogía grandes cantidades de dinero y lo llevaba a los que habían quedado en la miseria a causa de la guerra. Se dio cuenta de que la causa principal del decaimiento de la religión en Francia era que los sacerdotes no estaban bien formados. Él decía que el mayor regalo que Dios puede hacer a un pueblo es darle un sacerdote santo. Por eso empezó a reunir a quienes se preparaban al sacerdocio para hacerles cursos especiales y a los que ya eran sacerdotes los reunía cada martes para darles conferencias acerca de los deberes del sacerdocio. Luego con los religiosos fundados por él fue organizando seminarios para preparar cuidadosamente a los seminaristas de manera que llegaran a ser sacerdotes santos y fervorosos. San Vicente vestía muy pobremente y cuando le querían tributar honores exclamaba yo soy un pobre pastorcillo de ovejas que dejé el campo para venirme a la ciudad pero sigo siendo siempre un campesino simplón y ordinario. El 27 de septiembre de 1660 partió a la casa del padre. Hablemos de nuestros santos San Vicente de Paul.